Yo no quiero decirte que yo te he querido bastante, pero no sé qué me pasó pa' enamorarte. Si no estás aquí, dime por qué no estás conmigo. Antes podía estar contigo, una piedra en el camino. Porque no sé cómo te voy a querer para hacerte lo rico en mi casa. Alcanza el día para que yo te pueda verte en cada beso que yo te doy en mi beso para sacarte lo mejor. Un poquito es pegarse contigo y volverte a enamorar. Esta noche ya vamos a pasar bien, yo hago el amor que tú quieras. Y yo quería ser lo que yo tú no querías ser antes. ¿Por qué ya no me dices nada? Vamos a viajar tú y yo juntitos y alojarnos en un hotel. ¿Cuánto costaría dejarte? ¿Por qué lo compraría? Vamos a ver de compras tú y yo. Tu cuerpo entero me dices nada sería sin ti. ¿Por qué ya no sería todo? ¿Por qué me estás engañando? Poco a poco ya no sé cómo es. La playa que yo quiero estar contigo, mi vida ya no es. La playa que yo quiero estar contigo, mi vida ya no es. Te pongo el aire para que vuelvas a darme un beso en la noche de abril. Nada te puedo sacar, tú ya no sabes cómo dejarme. Nunca dejes de quererme con la playa de París. Ya nada te voy a querer como él.